Muchas gracias, estuve en el proyecto, compañero. Para finalizar este bloque de todos, aquí tenemos preparados a nuestros compas de pleno que son Castilla y la Mancha, de la asociación Astrum. Nos van a contar cómo han apoyado a las personas a las personas con discapacidad y a este plan de futuro. Bienvenidos, compañeros. Adelante. Hola, buenos días. Hola. ¿Se oye? ¿Se ve bien? Así, claro. Vale, venga. Empezamos bien. Nada, primero daros las gracias por darnos la oportunidad de participar, tanto hoy como en la jornada de Toledo. Creerme que a lo mejor para nosotros no tanto, pero tuvimos la oportunidad de viajar con dos alumnos y bueno, para ellos fue una experiencia muy bonita. Entonces, daros las gracias. Bueno, para los que no lo sepan, bueno, presentamos dos pilotajes, ¿vale? La lástima es que no puede estar aquí ninguno de ellos, ¿vale? Cristina, pues está enferma, lleva un día después de Navidad que no ha podido venir, ¿vale? Y Pedro José, que ya no está aquí en este cole. Su sueño se ha hecho realidad. Está viviendo en Albacete, en una vivienda tutelada. Y bueno, ahora Sandra, que está aquí, que es que no se le ve, ¿vale? Ponte aquí. Yo os voy a explicar un poco el caso de Cristina y Sandra os explicará un poco el de Pedro José, ¿vale? El caso de Cristina, bueno, es un pilotaje que gira en torno a lo que es la música, ¿vale? Desde bien pequeñita, pues hemos podido observar como Cristina, pues tiene un don especial para la música. Entonces, yo lo que quiero, antes que yo os hable, me gustaría poneros el PowerPoint que llevamos a Toledo. Porque una imagen vale más que mil palabras. Entonces, a ver si puedo, si se oye bien, que no domino yo esto mucho. Comparto. A ver. Os voy a poner un par de vídeos porque es un poco largo. A ver. ¿Se ve? Se ve fenomenal. Vale. Ahora falta que se oiga. Mira, a ver. Bueno, esto PowerPoint lo hice yo con ella, ¿vale? Voy a poneros los vídeos. Es un proyecto que llevamos en el aula que se llamaba Tu canción me suena, ¿vale? Cuyo objetivo era un poco, pues, preparar las actuaciones del festival de Navidad, del festival de fin de curso. Porque Un día fuimos a una tienda de música. Bueno, disculpad, que ha habido problemas técnicos con la presentación y se ha quedado, como dice Termín, se ha quedado tostar la pantalla de nuestros compañeros de astronauta. Bueno, ¿estáis por ahí? Es un problema de cuando ponéis la presentación. Sí. Bueno, pues nada, no la pongo. Vale, nos lo contáis. Vale. Bueno, pues lo dicho. El tema del caso de Cristina, bueno, ha sido una, digamos, una planificación central de la persona, digamos. Fijarnos en la potencialidad que tiene, los sueños que tiene, lo que se le da bien, para a través de eso, pues, poder trabajar objetivos curriculares, instrumentales, ¿vale? Y, bueno, Cristina, el tema de la música siempre la lleva muy bien. Y, bueno, hicimos, hemos hecho, lo hemos trabajado, acordándolo con las familias, ¿vale? Las reuniones de inicio de curso, donde, bueno, las familias nos dicen cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños que ellos tienen por cumplir. En torno a eso, pues, organizamos dos proyectos, ¿vale? Uno que fue a nivel de aula, que fue un proyecto que se llamó Leemos lo que queremos, ¿vale? En los cuales, pues, ellos investigaban acerca de los cantantes que más les gustan, ¿vale? Hacían lecturas y a través de eso, pues, pudimos trabajar con la lectura que me gusta, la expresión oral, ¿vale? Y luego ya hicimos uno, que es los vídeos que yo os quería enseñar, que fue ya a nivel de centro, ¿vale? Que se llamaba Tu canción me suena, que consistía en preparar, digamos, pues, las actuaciones de fin de curso, de festival de Navidad y eso, ¿vale? Cantábamos muchas canciones, todo se enfocó al principio en Cristina, pero luego, claro, lo bueno de los proyectos es que a veces se generalizan y empieza a participar más gente, se empezó a ampliar, empezaron a participar otras aulas y, nada, hicimos actuaciones, la verdad, que muy chulas. ¿Qué nos queda? Pues sacar toda esta potencialidad que tiene Cristina con la música, sacarla afuera. Ya hicimos una actuación que también estaba en el PowerPoint con un guitarrista de aquí, de la localidad, ¿vale? Que toca muy bien la guitarra, pudo pisar un escenario, subirse allí, cantar una canción, pero nos falta crear un videoclip, ¿vale? Algo visual, audiovisual, en la cual, pues, se le vea a ella cantando y haciendo lo que más le gusta. Y ya está, porque con todos los problemas que hemos tenido, le voy a dar paso a Sandra, que os va a explicar el caso de Pedro José, ¿vale? Bueno, pues, un placer y, nada, PJ estaba en el colegio también con Cristina y, pues, hace un año y poco pasó al servicio de capacitación y, desde aquí, trabajamos con el plan individual de apoyos y es donde la persona se marca los objetivos que quiere ir trabajando en el individual laboral, de vida independiente y siempre buscamos, pues, un poco, pues, trabajar en comunidad. Entonces, alguno de los objetivos que tenía PJ marcado en el plan individual de apoyos era, pues, el tema de formación para luego el mundo laboral y él es algo que le gustaba mucho, el tema de jardinería. Entonces, encontramos, porque en el servicio de capacitación trabajamos mucho a nivel de comunidad, de búsqueda de recursos y encontramos un curso de actividades auxiliares en agricultura en Caudete y, nada, fue un reto porque era la primera vez que él también salía fuera de Almanza, nuevos compañeros, un curso nuevo donde tenía que hacer exámenes y estudiar y, desde el servicio, pues, les adaptábamos el tema de las preguntas que iban al examen y, la verdad, que nervios porque era de los primeros exámenes que hacía de test, pero muy bien porque, la verdad, que aprobó la mayoría y con muy buena nota, sacándonos y medio, diez, siete y eso fue algo que a él le motivó mucho y para aprender y verse que él podía porque tenía muchos miedos y, luego, después de terminar el curso, pude hacer las prácticas en un vivero de aquí, de Almanza y, la verdad, que genial, muy comprometido, además que PJ es muy trabajador. Y, luego, también, uno de sus sueños a largo plazo era siempre de irse a vivir a Albacete y, a la vez que estábamos trabajando desde el servicio, fue algo que su madre solicitó en servicios sociales de viviendas con apoyos en Albacete y fue todo como muy rápido porque eso es, hay veces que tarda, no puede pasar años y, nada, en cuestión de meses nos dieron, pues eso, la solicitud, nos aprobaron y, nada, en octubre o así, él ya se ha ido a Albacete y ahora está ahora mismo allí, en el centro ocupacional, con objetivos de pasar a capacitación de allí, de Albacete y, la verdad, que muy contento, con ganas, pues eso, de ir aprovechando esa nueva experiencia que luego le dará paso a una vida más independiente, autónoma y, quién sabe, de tener su propio piso, con compañeros y, nada, pues muy contentos de cumplir ese sueño y que haya sido tan rápido. Y, en general, es el caso de PJ. Muy bien, compañeros, pues muchas gracias por participar. De nada, a vosotros.